Bronquidia fina tres veces contra datos La duracina por doce horas dejas de gemir Para los papilomas, antiverrugas y sling La valeriana es un buen invento para poder dormir No hay medicina más sana de verte a ti Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir No hay medicina más sana de verte a ti Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir Un antiinflamatorio para esa muela que se picó Antaljín comprimidos cuando es serio tu dolor Vaselina esterilizada, imagínatelo tú Un remedio casero cuando no hay nada mejor No hay medicina más sana de verte a ti Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir No hay medicina más sana de verte a ti Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir Un esparadrapo poroso y un poquito de alcohol Si estás necesitado de un poquito de amor Si estás necesitado de un poquito de amor Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir No hay medicina más sana de verte a ti Una espirina en tus ojos, lo mejor para vivir No hay medicina más sana de verte a ti No hay medicina más sana de verte a ti ¡Gracias!